Ay que rica cumbia, ay que rica cumbia, ay que rica cumbia, la que ya suena, la que ya suena Este es el estilo sonidero de Santi Cuevas Ay que rica cumbia, ay que rica cumbia, la que ya suena, la que ya suena Ay que rica cumbia, ay que rica cumbia, ay que rica cumbia, la que ya suena, la que ya suena Ay que rica cumbia, ay que rica cumbia, ay que rica cumbia, ay que rica cumbia, la que ya suena, la que ya suena Este es el estilo sonidero de Santi Cuevas Yo no quiero una noche sin música, quiero la noche cumbia vera Porque la cumbia llena mi vida Ay que rica cumbia, ay que rica cumbia Ay que rica cumbia, la que ella suena, la que ella suena Yo no quiero una noche sin música, quiero la noche cumbia vera Porque la cumbia llena mi vida Ay que rica cumbia, ay que rica cumbia Ay que rica cumbia, la que ella suena, la que ella suena Este es el estilo sonidero de Santi Cuevas